¡Hello! Bienvenidos y bienvenidas a Ella dice, ¿Ya no le tiene miedo a la muerte? Maribel Guardia lanza triste mensaje tras perder a su hijo Julián Figueroa. En un breve encuentro con los medios de comunicación, la cantante y actriz dijo que tuvo un reencuentro con su hijo Julián Figueroa, de 27 años, que le ayudó a no tenerle miedo a la muerte. Sentenció que su hijo está bien y tranquilo en su otra vida. Maribel Guardia compartió que tuvo una visión de su hijo Julián Figueroa, en la que la abrazaba y le transmitió tranquilidad. Estaba muy mal, me levantaba, me temblaban las piernas, temblaba toda. Y el otro día tuve una experiencia increíble porque estaba en el rosario de Julián y cerrando los ojos empecé a rezar y rezar. Y vi a Julián, fue algo que transformó en ese momento el dolor que tenía tan grande. Continuó, lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble. Julián me abrazó tres veces, se veía pleno, lleno de luz, veía su pelo con forma de luz, irradiaba, me daba vueltas y me abrazaba para mí. Esa fue la manera en que mi hijo me dijo, no te preocupes mamá, estoy bien, mejor que nosotros. Me dio otro sentido del dolor, porque ahora, claro, estoy triste, pero no como estaba. Es una tristeza diferente por no verlo. Recordemos que fue apenas el 9 de abril cuando el mundo de la frándula se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de la primera actriz Maribel Guardia y el reconocido cantante Joan Sebastián. Horas después, Maribel Guardia, una de las actrices más famosas de México, compartió un mensaje en el que detalló que el joven perdió la vida, víctima de un infarto. Las cenizas permanecerán en la casa de su mamá. Durante la misma entrevista, la actriz expresó que por su hijo tomó la decisión de regresar al trabajo, que está bien y que por ahora tiene que continuar con su vida, que sabe que es lo que quisiera Julián para ella, verla bien, verla entera. Y ese regalo que le dio, ese abrazo de luz que le dio, traspasó su tristeza a otro lugar. Dijo, yo ya perdí el miedo a la muerte, que Dios me lleve cuando quiera, obvio no me quiero morir, explicó. También habló sobre el ofrecimiento de José Manuel Figueroa, con respecto a que los restos de Julián reposen al lado de los de su padre, Joan Sebastián. Lo hemos conversado, Marco y yo, que tal vez alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá. Un poquito, ¿verdad? Porque Julián, pues, parte de su infancia la vivió en Juliantla, ama los caballos y obviamente amaba a su papá, detalló. Al final se dijo agradecida por todas las muestras de afecto que han tenido sus seguidores y todos los mensajes que le han dejado en sus redes sociales. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Recuerda que todos los días estamos informando lo más reciente de la vida de los famosos. Yo soy Miss Vargón. Hasta la próxima.